Los 40 años de la revista de crítica literaria latinoamericana sin lugar a dudas la revista especializada en estudios literarios más importante de América Latina que además ha dedicado durante estos 40 años números monográficos a temas que han interesado debatir en América Latina recuerdo por ejemplo el dedicado al barruco en los años 80 también dedicado a la posmodernidad temas que en los años 80, 90 interesaban mucho y temas dedicados o números dedicados exclusivamente a temas de oralidad y escritura por ejemplo entonces en el imaginario de los estudiosos y críticos de la literatura latinoamericana sin duda esta revista es fundamental e imprescindible en la bibliografía en la mesa nos acompañan Rocío Ferreira, José Gabriel Valdivia está el director ahora de la revista de crítica literaria latinoamericana José Antonio Masotti y también Enrique Cortés empezamos esta conversación, esta mesa redonda cediendo en la palabra José Antonio muchas gracias es altamente simbólico que este congreso sobre Mariano Melgar poesía e independencia se clausure con un evento alrededor de una revista que tiene mucho de la revista de crítica literaria latinoamericana fundada por el eminente crítico y pensador la revista de crítica literaria latinoamericana en 1975 por lo tanto como ha señalado Goyo Torres estamos celebrando también los 40 años de esta publicación cuando se fundó la revista de crítica literaria latinoamericana podemos pasar a estudiar el slide por favor obedecía a la inquietud por encontrar un lenguaje y una perspectiva crítica propiamente latinoamericana acerca de las literaturas de la región ya que por entonces la crítica profesional se encontraba orientada fuertemente a las corrientes estructuralistas y semióticas de análisis e interpretación de la literatura Antonio Correjo Polar y otros notables críticos del continente pasamos al siguiente como por ejemplo el siguiente bueno, como ustedes recordarán este es una especie de paréntesis Correjo Polar organizó el importantísimo congreso de narradores en el 65 bastante joven la siguiente luego 10 años más tarde funda la revista de crítica en conversación con importantísimos críticos como el cubano Roberto Fernández Retamada que es todavía miembro del consejo editorial de la revista Nelson Osorio gran crítico chileno Antonio Cándido crítico brasileño Beatriz Pastor crítica catalana actualmente residente en Estados Unidos en Dartmouth College y bueno la labor de la revista continúa esta es una foto sumamente interesante tomada en Cuba durante la premia de Casa de las Américas en el año 87 en que Correjo Polar aparece dialogando como nada menos que Gabriel García Márquez entonces desde la perspectiva de Correjo y algunos de los críticos mencionados sin menospreciar la utilidad de los acercamientos inmanentistas de la análisis e interpretación de la literatura ellos se plantearon la necesidad de enfrentar nuestra producción desde una mirada que diera cuenta de la complejidad social étnica y cultural de la misma así la crítica devenía también de un instrumento para la reflexión y el análisis de la propia realidad latinoamericana promoviendo así su cambio es decir nunca ha sido un secreto que la revista crítica literaria es una revista ideológicamente progresista ideológicamente en favor del cambio social los artículos inaugurales de Roberto Fernández Retamado y Alejandro Rosada así como un distinguido comité editorial han marcado un sostenido tono progresista en la lectura de la producción discursiva latinoamericana se publica puntualmente dos veces al año en junio julio y diciembre y tuvo como su base inicial la ciudad de Lima que es donde residía el cornejo polar como catedrático de la universidad de San Marcos pero a partir de 1986 la revista se mudó junto con su director a las universidades de Pittsburgh primero y en 93 a la universidad de California en Berkeley hasta que lamentablemente ocurrió el prematuro fallecimiento de cornejo polar en mayo de 1997 y es ahí cuando el segundo director Raúl Bueno Chávez también arequipeño asume el cargo desde entonces constituye una revista de obligada referencia y el día de hoy es como ha señalado Hoyo Torres una de las más importantes del cargo Raúl Bueno el segundo director era también un discípulo de Antonio Cornejo y motivó a la práctica los mismos postulados iniciales de la revista que si ustedes acceden por ejemplo a la página web dice la revista se ha creado con la finalidad de promover el debate de la literatura latinoamericana en función de sus contextos históricos políticos y sociales entonces es una revista que privilegia los acercamientos que cornejo llamaba mixtos es decir ni enteramente inmanentistas ni enteramente sociologistas sino el análisis del discurso literario reconociendo su especificidad pero subrayando la función social política cultural que suele cumplir la literatura en nuestra región desde que yo asumí la dirección el año 2010 debido a que Raúl Bueno decidió pasar la posta a otra institución que en este caso es la universidad en la que la oro hemos publicado ya 11 números y este último número que ahora me complazco presentar que tenemos aquí sobre la mesa el número 81 trata sobre literatura y afrodescendencia en América Latina un tema que no se había tocado desde el año 91 en la revista o sea luego de más de 20 años 24 años se hace una revisión a cargo de una importante especialista en el tema la profesora Silvia Valero que trabaja en la Universidad de Cartagena en Colombia en este número de la revista colaboran notables críticos especialistas en literaturas afro-latinoamericanas como puede verse en el mismo índice Vesvietas Clodoba Eduardo de Asís Lola Ponte y Neke Paz especialistas en literaturas caribeñas no hispanoholantes María Mercedes Jaramillo crítica colombiana Simoni Jesús de Brasil Roberto Lesman Gargantina Mario Erazo de México y así sucesivamente por razones de control del nivel de los artículos no se incluyó nada sobre literaturas afro-peruanas porque la complejidad de la producción cultural afro-peruana y afro-andina en general requiere atención especial de modo que estamos separando en un número futuro para las literaturas afro-andinas específicamente la variedad y cantidad de los críticos de alto nivel en este número revelan las preocupaciones de la intelectualidad americanista a la que la revista le interesa acoger para mantener este eje central balanceado entre literatura y contexto como no me cansaré de recordar la crítica literaria es una disciplina que desde hace décadas dejó de restringirse al análisis estrictamente interno de los textos cada vez se hace más claro que el estudio de todos los ingredientes sociales políticos y culturales que intervienen en el diálogo entre un texto y su época es el camino más rectífero no sólo para desentrañar los significados profundos de una obra sino para evaluar y cuestionar las contradicciones en que surge una literatura en contextos altamente heterogéneos como los latinoamericanos esto supone un compromiso vital del crítico con su realidad y con su cultura es parte de la gran elección que nos dejó Antonio Cornejo Polar cuando él y otros notables interventuales latinoamericanos fundaron la revista en 1976 275 vamos al siguiente y ahora simplemente un repaso rápido de los primeros números que connotarán eran de color sólido en bloque hasta el año 2010 la siguiente en que empezamos se puede decir casi una segunda época ¿no? ese primer número que me encargué de dirigir el número 71 estaba dedicado precisamente a los bicentenarios de la independencia siguiente el segundo fue enteramente dedicado a José María Arredas que en 2011 cumplió 100 años nacido siguiente el tercero en coordinación con el gran director argentino Fernando Birri y el crítico uruguayo Jorge Ruffinelli presentamos un dossier sobre cine y literatura y literatura en América Latina siguiente número 74 fue específicamente sobre literatura argentina y esto es algo que quiero recalcar quizás para motivar a posibles colaboradores una gran cantidad de contribuciones llegan de Argentina de Chile y de México por una razón muy sencilla porque esos países cuentan con fondos estatales de investigación vienen en el CONACID en Argentina el CONDECID en Chile el CONACULTA en México entonces los investigadores los profesores pueden desarrollar sus investigaciones amparados por estímulos estatales que como sabemos en países como el Perú brillan por su ausencia siguiente otro número dedicado al centenario también de emílogos como Spalem a partir del sexto congreso internacional de peronistas que se realizó en la ciudad de Boston el año en 2011 por favor el siguiente número el 76 sobre poesía y neobarroco a cargo de dos poetas de esta línea Royos Antibayas el famoso poeta fundador de Cloaca y el uruguayo Eduardo Espina luego el siguiente número el 77 estuvo dedicado a la memoria de Mario Benedetti a cargo del narrador y catedrático arequipeño tagneño uruguayo José Castro Urioste que seguramente algunos de ustedes conocerán porque ha estado hace poco presentando una novela de Carla Unza siguiente el 78 es un número bastante particular porque trata las relaciones literarias entre Francia y América Latina un tema que sigue dando mucho que hablar y que se suele soslayar cuando se habla de los estudios trasatlánticos que priorizan la relación con España pero la influencia la presencia de Francia en América Latina así como de América Latina en Francia es una beta de estudio en pleno desarrollo el siguiente número sobre una línea crítica muy importante que ha tenido una gran presencia y sigue teniendo una gran presencia desde los años 90 tanto en la Academia Norteamericana como Europea y poco a poco en la Academia Latinoamericana es la ecocrítica un tipo de acercamiento que privilegia la relación entre el texto literario y el medio ambiente formas de saber que se infiltran en la literatura sea a través de fuentes orales populares indígenas como a través del propio tratamiento que los autores le dan a la naturaleza al mundo que llamamos natural dentro de América Latina el número siguiente el número 80 que apareció en diciembre del año pasado estuvo dedicado al centenario del Condor Pasa por esta famosa zarzuela que se estrenó en Lima en 1913 y que realmente marca un punto fundamental en el desarrollo de la mirada indigenista incaísta del Perú a partir de las élites criorias y mestizas que se agruparon a principios del siglo XX alrededor del gobierno progresista civilista de Wilensburg y el último número del cual ya hablé brevemente es el 81 y está dedicado como mencioné a la literatura afro latinoamericana entonces hemos ordenado los números según temas ejes centrales pero siempre manteniendo una presencia de artículos miscelánicos y por supuesto notas y reseñas que en gran cantidad llegan a la revista porque la revista tiene bastante visibilidad en el mundo académico internacional y tenemos proyectados otros dosis sobre Gómora en América nuevos hispanismos a Carlos Enrique Cortés hay uno en cierre sobre literatura y violencia política que va a estar a cargo de Rocío Ferreira y en fin otros temas que van a agotar por lo menos cuatro o cinco números más lo cual lo impide a ustedes estudiantes profesores enviarnos colaboraciones sobre temas distintos porque como mencioné siempre tenemos un lugar especial para las colaboraciones peruanas así que me detengo aquí muchísimas gracias le paso la palabra a Enrique Cortés muchas gracias José Antonio y yo tenía pensado hablar un poquito sobre sobre la sobre la heterogeneidad de la revista y me parece claro para todos ustedes en parte de la exposición de José Antonio que esa heterogeneidad es clara ¿verdad? heterogeneidad en el sentido de heterogeneidad de aproximaciones críticas la revista y crítica en ese sentido cumple también una función de difuntir nuevas aproximaciones metodológicas ¿no? y en ese sentido mostrar un poco cómo se está trabajando a los textos literarios en diferentes ámbitos latinoamericanos otro elemento importante es quizá la heterogeneidad del comité editorial también es decir el comité editorial de la revista es un comité bastante amplio con con figuras sin duda muy importante dentro del campo de los estudios literarios en América Latina algunos de ellos también bastante nuevos como en mi caso ¿no? y cada uno tiene en cierto sentido una manera diferente de ver el estudio de la literatura entonces la revista se vuelve un espacio heterogeneo un espacio de discusión también de negociación de qué es lo que quieren promover o difundir en términos de aproximación aproximaciones al análisis literario y cultural en América Latina entonces yo quisiera hablar un poquito de cómo veo yo como parte del comité también la labor de la crítica ¿no? y para eso he preparado un pequeño texto que voy a leer en donde yo propongo una posición entre acercamiento canónico y acercamiento de archivo y el tema del archivo es un poco mi tema de investigación reciente espero publicar un libro pronto sobre el tema estoy en eso y bueno voy a leerles esto que comienza con desde los inicios de la crítica literaria en el Perú que uno puede ubicar con seguridad a inicios del siglo XX la crítica se ha planteado como una tarea sobre los autores y sus biografías en función de sus textos más que sobre los textos mismos o sobre la relación de estos textos con otros textos quizá el autor mejor estudiado en esta etapa de fundación sea Inca Garcilaso y el texto crítico en que estoy pensando casi como modelo para el momento sea el elogio de Inca Garcilaso de José de Garibagüe en otras palabras la constitución de una figura fundadora como la de Inca Garcilaso para la literatura peruana es la punta del iceberg de toda una dirección de la crítica crítica instaurada sin cuestionamiento como la dirección metodológica de todo intento de crítica literaria en el Perú es decir la crítica se había entendido y se sigue haciéndolo como una tallega de constitución de un canon como un ejercicio donde algunos autores y algunos textos son consagrados como los sitios representativos de una idea de peruanidad y su literatura a pesar de las carencias de un medio académico austero como el nuestro esta aproximación canonizadora de la crítica ha producido textos de gran factura y el trabajo de autores como Glorina Mato de Tarnar José María Arguedas o el mismo Inca Garcilaso por mencionar algunos ahora es más legible pero al lado de esta tarea de consolidar un canon nacional un elemento fundamental como el análisis del archivo en donde ese canon toma cuerpo ha sido me parece el herido esto es potencial para la crítica por venir no porque la tarea tradicional de la crítica esto es la constitución de un canon se haya ya culminado sino porque la focalización en el canon se salta un momento central del proceso crítico de todo pensamiento sobre la cultura sin el análisis del archivo no es posible entender la dirección ideológica de nuestras prácticas de canonización como críticos si no se entienden los criterios en que el archivo gobierna la producción del discurso el trabajo de canonización no es sino una tarea previsible de adición a un orden ya establecido a final del siglo XIX a esto y esto es perderle todo el potencial de cambio que se encierra en la crítica en un nivel más amplio la problemática de la crítica literaria es la problemática de la producción de un pensamiento sobre la cultura y de qué manera este pensamiento está en la base de una subjetividad más deseable que supere las prácticas de violencia y exclusión que hemos vivido como sociedad desde décadas y siglos una ventaja de la perspectiva de archivos sobre la del canon es la posibilidad de constituir una crítica que piense más en los lectores que en los autores muchos autores como todos ustedes saben o han escuchado suelen quejarse del lugar lamentable de la crítica es decir suelen quejarse de la lentitud de una actividad crítica que los canonice lamentando al mismo tiempo el poco nivel de lectoría y la a veces poca competencia de los lectores precisamente esa poca competencia lo diga apunta a una aproximación de archivo más que de los lectores individuales la poca competencia aludida en la lectura es la marca de la ausencia de una crítica que revise cuestiones más amplias que el solo proceso de un autor no solo eso en un campo de producción cultural menos basado en el culto a los autores todo buen libro debería crear y transformar lectores sin embargo acostumbrados a pensar la crítica como un ejercicio de canonización muchos autores esperan y de allí las quejas y el vituperio contra la crítica que la figura del crítico garantice el acceso de estos autores a un bolsón de lectores imaginando a estos lectores como elementos sin agencia que la autoridad de la palabra del crítico podría conducir la perspectiva de archivo no está interesada en los autores ni en su canonización de manera primordial tal organización se dará por supuesto pero más como el resultado de un análisis más amplio sobre la producción de discurso y la importancia que una obra ofrece en la ampliación de aquello que se puede decir esto es en la ampliación del archivo que una nueva obra ofrece una perspectiva de archivo privilegia la inteligibilidad de un campo cultural no solo sus reglas discursivas metodologías de análisis o tendencias teóricas sino también sus ritos y sus batallas por el poder cultural para la revista de crítica literaria latinoamericana el análisis del campo cultural peruano y latinoamericano ha sido fundamental desde sus inicios mismos y es en este sentido una revista no solo de difusión crítica sino esencialmente de producción y pensamiento sobre la cultura gracias a la tarea crítica de Antonio Borrejo Polar fundador no solo de esta revista pero también de una manera de analizar el campo cultural andino cuestiones tan centrales como la oralidad en conflicto o negociación con la escritura o la coexistencia de diferentes sistemas literarios en contextos heteroglóxicos como el nuestro son parte de cualquier análisis serio sobre el campo cultural ahora pero el trabajo pionero de Borrejo Polar pareciera pensarse en los últimos años como una etapa superada por este análisis por este énfasis en la canonización de los autores que las diversas prácticas críticas comenzando en los austeros comentarios de periódicos hasta la ejecución de monografías exhiben como marca de oficio en nuestros días la perspectiva de archivo en cambio tiene el análisis del campo cultural como centro en la inteligibilidad del campo de producción cultural se juega no solo una renovación de la crítica peruana sino la vitalidad y un pensamiento sobre la cultura en un país como el nuestro tan necesitado de cambios sociales gracias bien Rocío buenos días o buenas tardes a todos nuevamente quiero agradecer a todos los organizadores y reiterar que me siento muy contenta de estar nuevamente en esta universidad y en este auditorio porque fue justamente Antonio Condejo Polar el que me trajo a esta ciudad por primera vez y una manera de homenajear a la revista por sus 40 años es por su labor de fundador como crítico literario y pensador peruano y además a los que ha continuado con la revista Raúl Bueno y José Antonio Mazotti la revista de crítica literaria que muchos de ustedes conocen creo que es la revista más importante en la actualidad que está en Estados Unidos y que se dedica al pensamiento latinoamericano publica artículos en español en inglés y en portugués y ya mis compañeros han hablado de la variedad de temas y la variedad de artículos que salen publicados ahí yo más bien quiero compartir con ustedes mi experiencia personal con ella porque yo conocí a fondo la revista cuando fui estudiante del doctorado en Berkeley fui a estudiar ahí con Antonio Cornejo Polar y trabajé como su asistente en la revista junto con Cristina Soto le quiero mencionarla porque los primeros 25 números fueron de gran esfuerzo de Chichina ella trabajó sola haciendo esas revistas haciendo el trabajo de lectora de editora también de transcriptora y fue un trabajo bien fuerte ya cuando fue la revista a Pittsburgh con Antonio empezaron a surgir la idea de trabajar con los fondos de la universidad y había un poco más de ayuda cuando llegó Antonio Cornejo Polar a Berkeley en el año 93 hicimos 8 números del 39 al 48 y ahí claro ya se contaba con un poco de ayuda la asistente yo entonces fue un trabajo muy interesante muy bonito conocí aprendí muchísimo y también durante esos años que estuvo Antonio Cornejo en Berkeley se hicieron los primeros encuentros latinoamericanos que también hubo 8 donde se reunían a los críticos literarios más importantes que estaban forjando nuevas ideas nuevos aparatos críticos para abordar la literatura latinoamericana hicimos 8 encuentros como dije y acá está José Antonio que participó en el primero crisis también participó en algún evento y estos encuentros latinoamericanos se reunieron en la revista en esos números del 40 al 48 pueden encontrar digamos las actas las conversaciones los diálogos y también las ponencias que dieron los profesores en los encuentros yo pienso que la revista va a tener una larga vida y para que tenga una larga vida necesitamos siempre las colaboraciones de todos para que siga siempre trayendo las nuevas ideas los nuevos pensamientos de los estudiantes que se están forjando ahora además de los críticos ya consagrados entonces pienso que es una labor que todos tenemos que tomar ustedes que comienzan los estudiantes piensen en ello ustedes están desarrollando en este momento su pensamiento crítico y he oído en varias ponencias que seguimos el pensamiento de Antonio Coronel como la es una institución en Arequipa en el Perú y en el mundo de las letras gracias bien gracias Rosillo en esta revista la revista de crítica literaria latinoamericana no debía no podía faltar una palabras de un de alguien que viene de Arequipa aunque ayer dejaron en claro que era de Callao o sea un albeño chalaco José Antonio bueno gracias yo quiero primero agradecer siempre la violencia José Antonio Masotti compartir desde hace varios años algunos proyectos gracias José Antonio gracias por estar aquí gracias a Cristian y a Cana muchas gracias no voy a recordar aquellos años 80 cuando te conocí José Antonio y seguro que no soñabas que iba a ser de toda la revista de crítica seguro que iba a ser una poeta bueno curiosamente ese verano del 80 conocí a Cordejo en la casa de Querétaro nosotros con Hinton del Camp vivíamos en un San Roque en Surco y bueno Don Antonio estaba muy cerca Marco Marcos estaba en la Capuliana y Don Jorge estaba más arriba pero el problema era cuando visitamos a Marcos había dos maestros que se disputaban el afecto de los estudiantes una era Washington del Gago y el otro era Antonio Córneco sin duda que nuestro acercamiento primero fue a Washington del Gago porque tenía más cercanía bueno a través de Carmeluz y Jaram con los poetas y luego vendría la visita a Antonio que fue concertado por teléfono y donde bueno nos dio tanta libertad para visitar su casa que nos pareció extraño no vengan cuando quieran que se desagraba cuando quieran y justamente fuimos cuando quisimos y nos recibió González y nos hizo entrar ¿no? creo que en ese momento nosotros hacía la referencia a la poesía ¿no? porque la palabra crítica no la entendíamos muy bien y lo lamento ¿no? no entenderla bien en ese momento no lo lamento porque en el fondo porque Don Antonio ¿cuál fue su forma de qué le gustan y agarran una reseña y terminan para la revista esa fue su sobre ese proceso hacer una reseña bueno creo que muchos de esa generación se iniciaron de ese modo escribiendo reseñas fue la ventanita para entrar a la revista de crítica literaria latinoamericana producto de eso de esa visita nos dio hasta ese momento los doce números que devotamente los guardaba y se han ido desapareciendo eso me quedan ocho pero justamente traje hoy el número uno porque lo primero que hicimos fue buscar donde había pues donde se hablaba de poesía ¿no? y justamente hay una reseña ahí de Don Antonio sobre Nicolás Guillén el poeta jugado una revista que en el primero no tiene editorial ¿no? claro de pronto una revista donde hay un artículo de Don Antonio solo hay una reseña sobre un libro de Nicolás Guillén creo que ha sentido que para nosotros el aprendizaje de la crítica fue la reseña y a partir de ese gesto de Don Antonio que no nos hicimos aprovechar ¿no? pero bueno después nos regresamos a Arequipo porque Nicolás se puso de pronto muy extraño y bueno el otro pasaje ese que voy a leer alguna entrada de esta revista donde trajemos retornamos al correo polar para San Martín yo no quiero hablar de la no sé el término popular es la mala leche contra Don Antonio siempre me he quejado nos hemos quejado y me sigo quejando ¿no? ¿por qué? porque el conocimiento de Don Antonio Cornejo Polar lo dirán Fernando lo dirán todo lo que hemos pasado en la escuela de literatura Cornejo Polar grau cero en la crítica ¿no? o sea no era un maestro de cabecera no era lo que en ese momento debiera ser para un escuela de literatura entonces nuestra pregunta era esa entonces cuando le preguntamos acá estoy resumiendo la entrevista nos le preguntamos a Don Antonio ¿qué se recuerda de San Martín? yo vine del año 65 responden yo me vine del año 65 de Arequipa y lo quiero comparar ¿no? eh bueno y dijo entre otras cosas situaciones que inferimos ¿no? ciertos problemas que después fuimos enterando quizás el término de nuestro provisarismo sea lentil en esta revista decíamos esta no es una entrevista es una breve improvisada y tímida conversa al paso en esa enigma tan visitada y tan extraña para nosotros jóvenes provincianos de nuevo cuño el maestro acababa de llegar de un evento en un país de Europa oriental más allá de la simbólica cortina de hierro llegamos a su homicidio en el distrito de Surcu después de consertar una cita por teléfono sentado en su auditorio rodeado de libros fumaba lento y profundo sus palabras salían acompañadas del humo de un cigarrillo con filtro de color amarillo afuera el verano nos esperaba en las playas de agua dulce don Antonio dirige desde 1975 la revista de crítica literaria y es docente en el programa de literatura de la Universidad de San Marcos sus palabras estaban impresionadas de sus experiencias literarias y minuciosos estudios estábamos frente al crítico más importante de América Latina en la segunda mitad del siglo XX nos presentamos como poetas y estudiantes de literatura en la UNSA donde él había estudiado y enseñado y bueno las preguntas versaban fundamentalmente sobre qué opinaba la poesía y qué opinaba la crítica pero fue tan extensa esa conversación que nos habló sobre la crisis epistemológica de la crítica 1980 qué era la crisis epistemológica de la crítica para un Antonio me imagino que las las palabras que resumen esta expresión y todo lo que dijo tenía que amorizar con esto que después ya va a desarrollar ya con profusidad de relacionar más la literatura con los hechos de nuestra Latinoamérica y quiero yo ahora para terminar aparte de este recuerdo pronto a veces con tristeza porque el cigarro se lo llevó rápidamente era impendiente fumador y ya estaba el otro ahí esperando esa era la atmósfera que más o menos yo recibí esa tarde con Milton del Carpe pero creo que una reflexión cabría ya después claro que en ese momento el latinoamericanismo era importante y necesario sobre todo cuando llegamos a entender qué significaba esa crisis epistemológica entonces el latinoamericanismo era la respuesta de enfrentarse a la realidad latinoamericana y tratar de construir recepciones a partir de sus textos y sus discursos pero quizás después de casi 81 números y cómo podríamos recibir este latinoamericanismo y cómo se presenta el latinoamericanismo digamos a lo largo de esta historia y también cómo vamos de algún modo con la respuesta latinoamericanista para estos momentos de neoliberalismo y globalización creo que que nacionalmente nos une a José Antonio nacionalmente nos unimos pero creo que esa percepción del latinoamericanismo también evoluciona al compás de lo que va pasando afuera y al compás también de todas las corrientes hegemónicas que tratan de orientar los estudios literarios y en ese sentido creo que a partir de los momentos a partir de sus directores quizás entre don Antonio y don Raúl había un continuo y creo que a José Antonio no creo que le corresponda hacer la rostura pero sí de algún modo reorientar o quizás permanentemente hacer más vivos estas reflexiones latinoamericanistas y quizás ese sería un poco los vientos propicios para creo yo seguir reflexionando desde esta perspectiva y finalmente hay muchos estudiantes y creo que José Antonio lo ha dicho está abierta esa revista también para todos y quizás pudiera de algún modo esa revista desarequipedizarse muchas gracias son un par de cosas ya que estamos hablando de Antonio Cornejo Polar a veces en la conversación con José Gabriel con los amigos incluso con los muchachos de la escuela de literatura alguna vez se nos ocurrió que deberíamos y lo comparto ahora y lo exteriorizo para que la revista crítica que están presentes de pronto pudieran también formar parte de esta que es un sueño con José Gabriel hablamos en algún momento de crear la cátedra Antonio Cornejo Polar que se reuniera una vez a la noche periódicamente para conversar debatir y compartir los aportes de Antonio eso lo teníamos solamente entre nosotros y ahora los anteriorizo para que pronto podamos enriquecer esta idea y finalmente compartir la anécdota aquí está Fernando que en el 97 el año que falleció Antonio Cornejo Polar estábamos en la maestría en San Marcos en mayo yo recuerdo exactamente el momento en el que la noticia llegó estábamos en aula y la noticia el fallecimiento de Antonio corrió como reguera en pólvora en el 97 pero bueno bueno cedo la palabra José Antonio que tenía algo más que agregar sí muchas gracias Coyo a propósito de lo que señaló también José Gabriel y lo que acaba de mencionar Coyo Torres acerca de la creación de una cárter de Antonio Cornejo Polar los miembros del comité editor de la revista absolutamente recogemos en cuantos estaríamos además encantados de volver a Arequipa con cierta regularidad pero también quería añadir algo a través de tres slides que faltó proyectar y es que la revista misma no se concibe solo como un medio de difusión de artículos ajenos es una institución que tiene ya un perfil de promoción cultural pasamos al siguiente por ejemplo en el año 2013 hicimos junto con Raúl Bueno esta selección en dos tomos de los principales artículos y ensayos de Antonio Cornejo Polar publicada por la Asamblea Nacional de Rectores la siguiente la propia revista bueno esta es una imagen de la presentación en diciembre del 2013 con Gonzalo Cornejo Rocío Ferreira Luis Millones siguiente hemos publicado también libros continuando con una línea editorial de latinoamericana de editores no sé si están al tanto de que la revista es una publicación que pertenece a un centro cultural que se han estudiado literarios Antonio Cornejo Polar el CELAT que el INE se lo hago en Iguereta y el CELAT tiene sus propias publicaciones tiene dos ramas editoriales una es latinoamericana de editores que ha publicado ya muchos títulos trabajos monográficos de investigación literaria y la revista pero la revista de crítica a su vez tiene su propia línea editorial entonces el primer libro que publicamos como volumen independiente fue este importante estudio del gran quechuista Rodolfo Serrón Palomino sobre el quechua del Inca Garcilaso un libro que verdaderamente es de obligación de obligada referencia para los estudios actuales sobre el gran cronista cusqueño y el año pasado ahora si vamos al último slide publicamos este artículo para volver una vez más a Arequipa Arequipa es una presencia inevitable en la revista de crítica literaria no solo por Antonio Cornejo Molano sino también por Raúl Bueno y porque desde Arequipa que Antonio empieza a concebir su modelo de la heterogeneidad cultural este volumen Argos Arequipensis es un homenaje a Raúl Bueno Chávez por sus 50 años como docente sus 50 años como poeta publicado y por sus 70 años de edad recientemente cumplidos entonces se presentó en el Congreso de Estudios Latinoamericanos en Puerto Rico hace poco en mayo se va a volver a presentar en el próximo Congreso Internacional de Peruanistas en el extranjero que se realizará en octubre en la Universidad de Poitiers en Francia y es una muestra como les decía de que la revista es un núcleo de difusión cultural no solamente es un portavoz de artículos ajeros esto porque como mencionaron mis colegas Norbert Ruiz Rosillo José Gabriel Coyo Cornejo mismo se renovaba en su propio pensamiento no hay que creer por un minuto siquiera que el modelo de heterogeneidad cultural es estable es monolítico o es definitivo Cornejo en los años 90 a partir de su experiencia en la academia norteamericana renovó muchos de sus postulados diseñó por ejemplo una nueva categoría de análisis que es la de sujeto migrante que actualmente está en plena vigencia dentro de los estudios culturales en la academia norteamericana entonces una cártera Antonio Cornejo Colar serviría para continuar con esta labor profundamente cornejiana que es la de cuestionarse a sí mismo y cuestionar todas las categorías ya establecidas muchas gracias bien con esto cerramos esta mesa redonda para conversar sobre los 40 años de la revista de crítica literaria latinoamericana una publicación internacional con sabor arequipeño aplausos